¿Saben ustedes lo que me gusta más del mundo entero? ¿Lo que nos gusta más? ¡Burritos! Porque somos los bebidos Ah, ¿sabes qué? Yo necesito Tengo hambre en medianoche Yo necesito Un burrito Super peganas Fratería Necesito un burrito de bistec O quizás de pollo también Con salsa y crema y guacamole ¡Ay, qué sabor! Es muy sabroso Ah, ¿sabes qué me gusta más? Chacos de lengua O quizás salsa Hey, ¿sabes qué me gusta más? ¿Qué me gusta más? Es... Da... 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 Ay, ay, ay... Muy bien Alright, California girls Más allá... ¿Tú tú? Ya.